Música Una rosa pintada de azul, eso es el motivo Una simple estreñita de mar, es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz, solo un motivo Son los labios queriendo besar, solo un motivo Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote a tus motivos Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú Música 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 Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote a tus motivos Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú Eres tú Eres tú Música Música